Muy buenas noches, tengan todos y bienvenidos a Oto por Oto. Buenas noticias, ya hemos recibido información de que desde el extranjero nos están viendo. Bueno, tres extranjeros. Incluso quieren venir a las grabaciones y esa es la primera preocupación mía. ¿Qué voy a hacer con tres extranjeros aquí en el estudio? Porque hay una canción que dice, dice así. Conozca Cuba primero y al extranjero después. Conozca Cuba primero y al extranjero después. Y yo me pregunto, si yo no he conocido a Cuba, ¿tengo autorización para conocer a los extranjeros? Ahí me fundo un poco. Pero además, ellos tampoco van a conocer Cuba. Porque tú sabes que un extranjero cuando llega aquí, lo único que tiene es playas, hoteles, viñales, trinidad. Por eso yo creo que tenemos que hacer algo en función de eso. Para que los extranjeros conozcan Cuba de verdad. Porque lo mejor que tiene Cuba son su gente. 12 millones de cubanos, menos mi suegra. Todos los demás. Es lo mejor que tiene Cuba. Por eso yo quiero cambiar esa canción. Y la nueva canción no va a decir, conozca a Cuba primero y al extranjero después. Va a decir más o menos así. Conozca a la gente en Cuba y a los hoteles después. Por eso, nuevo plan de turismo para extranjeros en Cuba. Cuando el extranjero llegue al aeropuerto, olvídate de irte directo para un hotel. No, ahí mismo en el aeropuerto. Tiene que entrar a una oficina nueva que se va a llamar Fodico. Food Distribution and Control Office. Oficoda, pero en inglés. Y ya el tipo sale con un baño de cubanía desde que está saliendo del aeropuerto. Hoteles, olvídate de hoteles. Vamos a ubicar cuarticos específicos en Centro Habana, Marianao, Los Positos. En lugares buenos para que la gente tenga cubanía a todas horas. Por ejemplo, hace poco vino Katy Perry a Cuba. ¿Se acuerdan de Katy Perry? La del video de Roar. ¿Se acuerdan del video? Ella salía en la selva bañándose con un elefante haciendo de ducha. Había agua en la selva. Tú te imaginas a Katy Perry en un solar en el cerro que llega al bañito y abra y diga Oh my God, no water. Y ahí entro yo. Katy Perry, the water is one day yes and one day no. And two days is no. Ya ella conoce lo que somos nosotros. O un forastero, cualquiera, un extranjero, lo mandamos a la plaza de Marianao. El último... Y por supuesto, viene alguien atrás. ¿Detrás de quién usted va? Yo ir detrás de señora con dos niños cargados. Que va detrás de Moreno con pulso de colores en mano. Tú ves, ese hombre ya está conociendo lo que es Cuba. O lo mandamos para el latinoamericano, un juego Santiago Industriales. Y lo ponemos a gozar. I'm pirate, cuchillero. Eso él no lo puede hacer en su país. O si quiere, de verdad, para que el tipo conozca Cuba, de verdad, mandamos... ¿Sabes que ellos vienen por tres o cuatro días? Mandamos un extranjero para la cola de Coppelia. Que como está ahora, va a tener que pedir prórroga. Porque tres días no le alcanza. Por eso, para cerrar, tengo dos variantes. Una, montarlo en una guagua. La 400, ahora en vacaciones, de La Habana a Guanabo. Ese extranjero va a conocer Cuba en esa travesía. Por eso, el nuevo paquete, turismo poblacional, olvídense del ron, el tabaco y el café. Esas tres cosas es una pizca de lo que es la cubanía. Porque no hay nada más cubano que un cubano. Siga con nosotros en este programa muy cubano que se llama Oto por Oto. Seguimos. Gracias.